voy a empezar hablando en este vídeo en esta segunda parte sobre un pelotero que ya hace muchos años lamentablemente no está entre nosotros de nombre williams suero urbán se fue jugador de las grandes ligas que se desempeñó principalmente como jugador de segunda base este señor nació el 7 de noviembre del año 1966 en santo domingo y falleció el 30 de noviembre del año 1995 bueno ciertamente yo sé que muchas personas de las que van a ver este vídeo no lo conocen otros imagino que sí porque ya tienen bastante años que murió del 95 al 2000 ya me ver 25 29 años ya tiene que murió y justamente murió de 29 años o sea bueno murió 29 y hace 29 años su error jugó para los milwaukee durante dos temporadas desde 1992 hasta el 1993 durante su carrera tuvo un promedio de bateo de punto 233 con 7 hits en 30 turnos al bate en 33 juegos incluyendo cuatro carreras anotadas un doble y una base robada lamentablemente al igual que los casos anteriores perdió el control de su automóvil y chocó contra un poste de servicios públicos y dígase un poste del tendido eléctrico para los que están en otros países lo que resultó en una tragedia en una trágica muerte lamentablemente es importante destacar que william tuvo una carrera relativamente corta en grandes ligas pero su pasión por el béisbol y su contribución al deporte no deben pasarse por alto de este suceso no hay mucha información tampoco hay fotos del auto así es que para los seguidores empezamos con esta trágica nota que ya pasó hace muchos años pero bueno resaltar andú barcedeño es el próximo en esta lamentable lista nacido en el año 1969 y murió en octubre del año 2000 fue un campo corto de grandes ligas que jugó desde el año 1990 hasta el año 1996 el oriundo de la romana para lo que fuera de la romana es un es una provincia de la república dominicana y jugó para los houston astros desde el 1990 hasta el 94 y con los san diego padres en 1995 y en 1996 jugó jugó para los padres los destroy tiger y nuevamente para los astros ese año fue considerado un prospecto altamente valorado en el sistema de ligas menores en los astros fue nombrado como el cincuenta y cinco avu mejor prospecto de las ligas menores en 1990 y el segundo mejor prospecto general en 1991 y ya en 1992 su promedio de bateo fue de punto 2 36 su mejor temporada fue en 1993 con los astros donde conectó 11 honrones 58 carreras impulsadas y tuvo un promedio de bateo del punto de punto 2 83 cedeño jugó durante 12 temporadas en liga dominica en la liga dominicana para los toros del este convirtiéndose en el capitán del equipo durante su carrera en la liga dominicana acumuló 331 hits 48 dobles 9 triples y 19 honrones 146 carreras impulsadas 123 carreras anotadas recibió 70 bases por bola y robó 19 bases pero lamentablemente este vídeo trata de ex peloteros que han fallecido en el tema de carretera en automóvil en accidente cedeño andújar murió a los 31 años en un accidente automovilístico el 28 de octubre del año 2000 en la ciudad de la romana después de participar en un juego de béisbol local sea un accidente va que en muchas ocasiones y duele decirlo pero en la realidad es por tema de imprudencia mal manejo a veces vienen medio tomando o no vienen con alguien que lo aconseje o algún chofer privado entonces él se suma a la lista en el año 2000 estamos en el 2024 y como el tiempo pasa rápido ya van 24 años de este accidente que le quitó la vida a este gran deportista dominicano jose uribe cuyo nombre completo era jose gonzale uribe palacios fue un jugador de béisbol profesional dominicano que nació en 1959 eso fue en san cristóbal república dominicana este caballero debutó en las grandes ligas en el 1984 con los cardinales sin embargo fue con los san francisco donde alcanzó la mayor parte de su éxito y reconocimiento jugó con los gigantes desde 1985 hasta 1992 desempeñándose mayormente como campo corto aunque no fue un bateador de gran promedio uribe destacó por su habilidad defensiva y su versatilidad en el campo era conocido por su estilo energético y por ser un jugador de equipo su momento más destacado en las grandes ligas fue en 1987 cuando ayudó a los gigantes a llegar a la serie del campeonato de la liga nacional después de su paso por san francisco river jugó brevemente con los houston en 1993 y los atlanta en 1994 antes de retirarse de béisbol profesional lamentablemente este caballero deportista dominicano falleció un accidente de tránsito el 8 de diciembre del año 2006 dejando un legado como uno de los jugadores dominicanos que dejaron huella en las grandes ligas 2006 a 2010 son 4 años 14 este caballero ya tiene 18 años que lamentablemente un accidente le quitó la vida así que seguiremos en los adelante seguiremos más adelante con esta serie de vídeos que son bastante interesantes tanto para recordar estas personas que el momento de su profesión y daron al país emoción pero también sirve para reflexionar si usted tiene algún amigo que esté en alguna posición económica no importa si es pelotero o no y se maneja dinero y tiene buenos autos y usted considera enviarle este vídeo solamente como reflexión pues te lo considera así que esperemos vernos en el próximo vídeo y muchas gracias